Son 580 kilómetros Sí, eso sí también Todavía no tuve tiempo ni idea Va a ser mucho calor En Melly Es lo que me dijeron Todo lo que ha visto, sí ¿Es lindo? Sí Hay lugares para meterse en el río o algo así Vamos con Tomás Las chicas juegan un partido por día Y el primero, a las 10 de la mañana quedan libres Para jugar a las 10 Si quedan mediodía quedan libres ¡Bienvenido! 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 Fue el gol, ¿eh? Ah, está bien, después lo arreglo. No, pero ahí no lo puede descontar. No, pero ahí no lo puede descontar. ¡Vale, Ferro! ¡Vale, Ferro! ¡Vale! 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 La verdad es que ahora andamos con un poquito más de fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias!